Profesor, ¿el primer objetivo está logrado para Boquita? ¿Qué tal Jorge? Bueno, estábamos hablando un poco de números y sí, sí. Nuestro objetivo en principio era no descender, ¿verdad? Mantener la categoría y bueno, por suerte me parece que ese objetivo está dado gracias a esos siete puntos que tenemos, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, hoy por hoy estamos segundo y bueno, vamos a ir a Sarandía a jugar contra Universal y vamos por todo, tal vez. De este partido, ¿qué comentario te merece? Y bueno, es un partido difícil, sabemos que en la cancha esta se nos complica y más cuando en el minuto 40 sufrimos la expulsión de uno de los jugadores nuestros, un jugador muy importante para nosotros y bueno, todo se nos hace cuesta arriba, ¿no? Y bueno, allá nos hicieron el gol y tiramos todas las líneas a tratar de adelantarlas y bueno, como te digo, son partidos difíciles, felicitar a Quilmes también porque me parece que Quilmes viene bien al centro y bueno, la verdad que son partidos de fútbol, se ganan, se pierden, pero mientras que nos toque perder dejando todo como lo dejamos hoy me quedo muy tranquilo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge, a vos por estar.